Hola, estamos acá con Amper, el 18 de Diciembre, entrenando con 24 grados de calor y vamos a mostrar el ejercicio de ataque y bloqueo 2 en 1. Vamos a empezar Amper. Ahora vamos a cambiar y voy a empezar a hacerlo de ataque yo. Vamos a empezar Amper. Muy bien, estamos usando acá unos palos bien primitivos para hacerlo. Bien, vamos a explicar el ejercicio de ataque y bloqueo de 2 en 1. Comenzamos, el compañero se ataca en ángulo 1. En ángulo 1 nosotros bloqueamos y hacemos un bloqueo interior. Y contraatacamos, tiramos la muñeca y atacamos en ángulo 4. Y el compañero hace un bloqueo interior y nos vuelve a atacar en ángulo 1 y nosotros hacemos un bloqueo interior. Y luego el compañero nos vuelve a atacar en ángulo 2 y nosotros hacemos un bloqueo interior. Y contraatacamos en ángulo 2 y el compañero hace un bloqueo interior. Y luego nos vuelve a atacar en ángulo 2 y nosotros hacemos un bloqueo interior. A continuación, el compañero hace un bloqueo interior. A continuación, el compañero se ataca en ángulo 8 y nosotros hacemos un bloqueo interior. Y luego el compañero nos vuelve a atacar en ángulo 8 y nosotros hacemos un bloqueo de reverso. Y contraatacamos con dos manos. Que puede ser ángulo 4 o ángulo... El compañero bloquea, hace un bloqueo interior. Y nos vuelve a atacar en ángulo 1 y nosotros hacemos un bloqueo interior. Luego nos vuelve a atacar en ángulo 5 y nosotros bloqueamos. Y contraatacamos en ángulo 8 y el compañero hace un bloqueo de pecho. Y luego nos ataca nuevamente en ángulo 1 y volvemos a hacer un bloqueo interior. Luego el compañero nos ataca en ángulo 6 y nosotros bloqueamos. Contraatacamos en ángulo 1 y el compañero hace un bloqueo exterior. Y nos vuelve a atacar en ángulo 6 y nosotros volvemos a bloquearlo. Ahora bien, hacemos bloqueo del ángulo 6 del ataque del compañero. Muy bien, este es el ejercicio de ataque y bloqueo 2 segundos. Con un bloqueo interior se vitalmente escondían por el внимание que hacen algo con lo que hay. Hay o menos que pueden escond yaşar una pequeña 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 ruptura interior. Antes llegas tú de estas áreas muy seienie a la manera del arguably contenido. Asegribe al 5 pero no en Segundo y yo voy a atacar en ángulo 7 y yo voy a atacar en ángulo 6. Y también se han desvaneos.